102 Madre FM Power Eso somos nosotros ya la recta final por hoy lunes inicio de semana somos vacilando la mañana Emma González que lo que dice el whatsapp por ahí por favor bueno por aquí nos dicen buenos días varón y los hombres que siempre tienen el celular en silencio y lo ponen boca abajo nunca se ve quien o cuando lo están llamando es que ya es para eso para la tranquilidad en el hogar tranquilidad en el hogar mi hermana tranquilidad en el hogar se llama eso hay que buscar la tranquilidad en el hogar buenos días para todos feliz lunes inicio de semanita laboral corazones bueno es que te digo varón yo no soy de la que se enfoca tanto en estar pendiente que si dio like Emma ni chequeo eso pero si es por eso la es de mi esposo siempre le está dando like a la foto que sube con los niños y cuando sube una conmigo ella no le da like pero eso a mi no me modifica porque imagínate lo que no fue mi año no fue mi día pero maña maña fuera mi amor que la foto de usted ya estuviera dándole like entonces para que hace dándole foto like a la foto y él él con los niños eso es bien ya no debería se alegra de que mira como esté ese padre dándole tiempo a esos niños ay dios yo ni te voy a contestar varón pero que es la verdad señores ni te voy a contestar óyeme una itch no tiene que estar dando like ni al perro de la casa de verdad no puede darle like a la foto de con los niños con los niños se permite no 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 con los niños se permite con los niños permite que le de su like óyeme ni a la perrita tuya debería estar dándole like mucho menos en los contactos tuyos difiero de ustedes dice por aquí óyeme la palabra es fue tu carnaval pasó ya ya dice por aquí hello buen día y buena buen día cuente usted yo escuchando a esa señora que le habló ahí y eso ella dice que no estaba pendiente que ella no se vive pendiente de eso pero como ella sabe que le da la foto toma aquí ya tienen un facebook en común está bien váyese de ahí que así es que le agarramos a ustedes sus mentirotas grandotototas yo no le doy mente a eso pero como tú sabes que le están dando like esas que dicen así son las que tienen todos fríamente claro que sí dice por aquí lo que sobró del día buenos días muchachos espero que todos estén bien yo tenía una inclina que no me interesaba realmente en lo más mínimo por ella estaba loca porque yo la partí en dos me mandó de ella salió y me mandó un par de fotos picantes un día me mandó un par de fotos picantes no salió el rostro de ella pero era ella y acabando de me la demanda yo intenté compartirla con el pana mío pana full mío que yo sé que no va a salir de entre nosotros que sucede que por todo de rápido yo se la reenvié a ella de nuevo para atrás ay 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 y ustedes supieron ¿y a quién tú le enviaste eso? luces malabares para salir de abajo de esa pantana eso suele pasar si se pone ya nerviosa entonces y lo que sobró del día buen día triología perfecta aló bueno maestro es difícil la situación ahí no sé si te han escuchado un meme que dice se me pasó una muchachones lo que me ha pasado a mí no se lo deseo en nada tú sabes que la relación a distancia hay que mantenerla prendidita entonces yo con mi esposa estaba estábamos haciendo el amor por el teléfono como dice la canción ay 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 bueno tú sabes que a veces el teléfono como que uno se lo despega un poco y la pantalla se prende y uno con la misma cara lo marca ah pues yo no cree que en la llamada es un pana mío ay 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 mano yo me di cuenta cuando el pana mío estaba muy de la risa ay 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 ahí se rió y yo las caretas y ahí yo la tumbé la llamada con todo ay dios y yo una con todo rayado porque no se diera cuenta que era la esposa mía mano un juidero ay dios esas son vainas que ya uno no sabe y cómo explicarla esta tecnología de herdiantre mira la tecnología ya vino a salvarnos al uno y a joder a otro dios mío si porque mira yo yo o sea gracias a dios no fue nada malo tu sabes donde tu le das al botoncito que te entra una llamada en vez de tu tu espera que la otra persona enganche para volver a la llamada siguiente te dice joint ajá o sea que juntar las dos llamadas yo por error le di joint y junté las dos llamadas gracias a dios que no era nada no no era nada malo no era nada malo gracias a dios no puto tiene 10 años que no hace nada no Dios mío estoy hablando de la tecnología Emma González de por dios y eso que ya no sentí no antes mira antes Wilda Reyes para tú coger un triway tú tenías que hacer mil vainas dale a mil botones mil moviendas era complicado un triway era complicado ahora de una vez tú estás soplando el celular tú asopla el celular y te cambia la vaina por favor Emma González lo que sobró del día Wilda Reyes vámonos de ahí dice si una parte de tu cuerpo se queda dormida tú sabes que a veces se me durmió la pierna se me durmió el brazo pues puedes despertarla con solo sacudir la cabeza vuelve el flujo sanguíneo a esa parte de tu cuerpo así ya tú sabes ah pero mire es un rato me gustó esa praticalo ya yo sé solamente sacudes la cabeza y vuelve el flujo normal a esa parte de tu cuerpo lo que sobró del día mire esta puede ser de prevención claro mueve la cabeza para que no diga Emma González que es lo que tiene bueno pues mire a través del piasgo que ha sido el iphone 14 ya ellos están apple está ya trabajando con el 15 ultra pues fíjate que si pero como así si y lo van a hacer mire el chasis de este iphone va a ser de titanio que es más resistente que el que ellos han estado lanzando acero inoxidable así que espere el próximo iphone 15 con el módico costo de 3000 dólares si porque empieza así oye me dio me castiga el día que yo dije que pague un precio pero déjame decirte Emma González a Huilda Reyes van a utilizar titanio que es un metal mucho más caro que el acero inoxidable que quiere decir esto el 14 que va a ser más caro el teléfono el 14 cuesta alrededor de 1200 1500 dólares verdad que si imagínate el 15 que lo van a hacer pero el 13 cuesta 1200 o te estoy diciendo eso es por métete la mano en los bolsillos así y yo creo que a mi porque no me gusta el sistema operativo del android pero hay un Samsung que tú lo abres que grandísimo que chulo está ese celular la veterana de verdad mira me gusta mira que lindo yo me los hallo muy grandes yo soy amante al Samsung yo siempre he sido de la línea de Samsung por muchas ventajas que tiene yo como fui al iPhone cuando fui cuando me entrené como abuela porque mi hija no vivía conmigo para la llamada de FaceTime pero yo toda mi vida le he tirado al Samsung mira eso no le conviene a los hombres porque uno ya no tendría que acercarse tanto para mirar los mensajes pero le quiero hacer la pregunta a un amigo mío llamado Tondato que tiene un teléfono de eso mi hermano buenos días para usted lo primero que le voy a decir ha tenido usted algún tipo de problema con eso con ese teléfono y sus parejas emocionales exacto los mensajes que se ven así grandotes claro 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 quisiera quiero saber ayúdeme ahí mi hermano Tondato miren lo que sobró del día de parte mía primero déjame leer el liner que identifica el segmento que es de pícalo empanadas y sándwiches 241 de la Brodo y el Lorenz con teléfono 978-655-1966 para hacer tu orden recogerle la tienda o que te la lleven a tu casa o centro de trabajo 978-655-1966 abierto de lunes a viernes 6 de la mañana 10 de la noche sábado de 7 de la mañana 10 de la noche y el domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche lo que sobró del día va en el ámbito deportivo señores el MVP de la serie final de la liga americana es un dominicanito de nombre Jermaine Peña quien fue responsable de enterrar a los yanquis 7 pies bajo tierra listo y servido así que estamos de regocijo nosotros los dominicanos celebrando el MVP de este panita un chamaquito jovencito el niño muy 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 jovencito vámonos de aquí a Wilder Reyes se acabó lo que se daba ya mis amores feliz resto del día disfruten lo que resta pero mañana recuerde a las 6 en punto otra entrega más de vacilando la mañana sabroso Emma González así que no hay excusa tempranito en la mañana con nosotros ahí para que usted disfrute y goce y ahora lo que resta es dale play conmigo barón de show oye no 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 no